Romanco Sabes, ya son tantas las noches que no duermo Niña, tú eres mis sueños y mis pensamientos Sabes, no existe alguna noche que no piense en ti Niña, no encuentro la forma de acercarme a ti Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Grisarte los labios, lo que más anhelo es besar mis manos Sobre tu hermoso cuerpo Algo que me pone lobo es tu linda sonrisa Fuego por tener de ti besos y caricias Y quiero que tus manos se tomen de las mías La música romántica, sí señor Sabes, ya son tantas las noches que no duermo Niña, tú eres mis sueños y mis pensamientos Sabes, no existe alguna noche que no piense en ti Niña, no encuentro la forma de acercarme a ti Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Besarte los labios, lo que más anhelo Deslizar mis manos sobre tu hermoso cuerpo Algo que me pone lobo es tu linda sonrisa Muero por tener de ti besos y caricias Quiero que tus manos se tomen de las mías Tú sabes que te amo chiquita Que eres lo más importante para mí No necesito decirlo Para aquí me llegas Palabras de mi compadre Luis Páquez Y cómo lo baila Y cómo lo goza ¡Sabor! ¡Blaski!